Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos. Por fin se terminó el juicio que le estaban haciendo Sebastián, gracias a las declaraciones que hizo Wilson Briseños. Y es así que los culpables del lavado de dinero en la empresa Café Elite, por fin están presos. Por otro lado, Doña Julia hizo una reunión con la mayoría de sus hijos, citando especialmente a Gaviota. Doña Julia le da las gracias a Gaviota por ayudar a Sebastián. Después Doña Julia le dice a Gaviota que ella quiere que Fernando tenga el 25% de herencia de Don Octavio Vallejo. Más adelante una secretaria llama a Doña Julia y le dice que Lucía está afuera preguntando por ella y por Don Sebastián. Doña Julia va a la cárcel a visitar a Iván. Y él le dice yo me equivoqué mamá. Doña Julia también le dice que ella se equivocó. Después Iván le pide perdón a Doña Julia. ¿Será que Doña Julia perdona a Iván? Lucía habla con Sebastián y le trata de pedir perdón por todo lo que le ha hecho. Lucía le dice perdóname Sebastián. Sebastián le responde que ya se enteró de todo lo que dijo en la fiscalía, que en realidad es muy mala para mentir. En el pueblo Doña Carmenza con la ayuda de la maracucha animan a la gente para que voten por Gaviota en el comité. Todos muy alegres gritan voten por Gaviota. Al final lo que todos queremos ver es la boda de Gaviota y Sebastián. Cuando todos están reunidos en la boda de Gaviota y Sebastián, Doña Carmenza le dice a Sebastián, le entrego a mi hija, que es lo mejor que yo tengo en mi vida. Bueno mi gente esto ha sido todo del video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.